Música Yo me leí la saga del mensajero de Acarta y esta es una saga que nos explica y nos expone las problemáticas que estamos viviendo pero de una forma directa y comprensible para los niños por eso es que me parece muy lindo y muy bueno de parte de Mario Mendoza que nos explique todas sus experiencias a través de estos libros Una tarde me quedó sonando la historia de Felipe me quedó sonando ahí como en el inconsciente y entonces busqué en Google refugios subterráneos y puse ciudades subterráneas y me fui de para atrás ahí fue donde prácticamente empieza toda la saga Me parece muy importante que Mario Mendoza haya venido porque me parece muy chévere que no se haya podido aclarar dudas sobre el libro y sobre por qué lo hizo y saber que fue como algo que pasó como en vida real, no solo ficción Entonces me parece muy bueno que un escritor de los libros que hemos venido leyendo nos pueda retroalimentar y explicar y aclarar todas las dudas que tengamos acerca de este tema y de estos libros Me parece que es un ambiente en el que no solo están los que están leyendo los libros sino pueden participar el personal del colegio que ha leído otros de sus libros y que están muy interesados con él y es una actividad muy bonita tanto para alumnos como para docentes y personal invitado Yo le diría a Mario Mendoza que gracias por venir y por escribir ese libro tan maravilloso Yo le agradezco a Mario Mendoza porque logró incluirme y atraerme cada vez más a la lectura Me motivó a convertirme en un lector y me ayudó a entender distintas cosas y a ver de otra forma el mundo Bueno, considero que la presencia del maestro Mario Mendoza marca una diferencia radical porque es precisamente la motivación a la lectura la que puede formar niños que acepten las diferencias que entiendan que el mundo es diverso que el mundo definitivamente requiere de niños con carácter, con coraje para asumir los retos de este mundo Felicito al colegio por la actividad por haber facilitado este espacio de intercambio de opiniones y definitivamente esto puede generar un mundo mejor para nuestros niños la educación es lo primero entonces agradezco al colegio ¿Qué mensaje nos quieres dar en este momento? Miren, lean hasta quedarse dormidos entre el libro porque hay una diferencia entre una persona que lee y una persona que no lee una persona que no lee le toca vivir una sola vida la suya, la que le corresponde y solo vive eso y una sola vida puede ser tedioso, puede ser muy aburrido una persona que lee vive muchas vidas, ¿verdad? es decir, el que lee se multiplica se ensancha, se agiganta el que lee es muchos, pavios ¿Qué le admira uno a una persona que lee? la fuerza que tiene interna su poder tiene un poder extraño, misterioso y uno dice, yo quiero ser como esa persona a mí me gustaría ser como fulano de tal tener ese poder interior ¿Dónde se logra? en la biblioteca leer es un ejercicio de democracia participativa entonces yo les diría a ustedes tengan fuerza, tengan coraje y eso ¿qué se los va a dar? su educación y su cultura eso va ligado a los libros ¡Suscríbete al canal!